Bienvenidas a Expo Hobby Virtual, junto a la tiendita Xavi Chic vamos a hacer un trabajo lindísimo combinando láminas de seda con pintura decorativa. Me acompañan, vamos a hacer el proyecto. Para este trabajo voy a utilizar o reutilizar, mejor dicho, un bastidor que yo ya tenía en uso y le voy a dar una nueva vida, una nueva oportunidad. Para eso lo que hice es pintar este bastidor que tiene aproximadamente 40 por 20, busca un bastidor que sea alargado, que se adapte al diseño. Lo pinté con una base tiza, la que tengas en casa, la que quieras, le apliqué dos o tres manos, déjalo secar muy bien. Una vez que está bien seco, con una lija, una lija de grano mediano, lo que vas a hacer es lijar para decapar un poco los bordes y empezar a darle un aspecto un poco más vintage. La parte interna, la que vamos a utilizar para pegar nuestra lámina, lo que vas a hacer es lijarla con una lija más fina hasta que al tacto esté suave. Mido aproximadamente 15 centímetros por el largo, que son otros 15 centímetros de la tipografía y voy a cortar dos rectángulos. Cortalos un poquito más grandes. Recordá que las láminas son 100% ecológicas y la tinta no tiene solventes, entonces cuando vas a poner el agua para hacer el rasgado, hacelo sobre el lado de afuera de la línea que marcaste. ¿Por qué? Porque si la tinta se corre no va a haber ningún problema porque nosotros vamos a trabajar con la parte de arriba. De todos modos, vamos a integrar estas láminas con nuestro color de base, por lo que si la tinta se te corre un poquito, no te preocupes que la vamos a disimular. Ya tenemos las láminas cortadas, tenete a mano un trocito de folex, el adhesivo Mod Podge que tengas en casa. Fíjate, medí las láminas y dejé un pedacito de aproximadamente 8 centímetros debajo, que es donde luego voy a escribir el nombre de la flor que voy a pintar. ¿Tenemos la lámina? Tenemos el espacio donde la vamos a ubicar, aplicamos el Mod Podge. Lo aplicas como estás acostumbrada sobre la base del bastidor en este caso, lo estiro y voy a pegar mi lámina. Apoyo la lámina, la apoyo una parte, una punta, no apoyes toda la lámina. Apenas con tus dedos, ahí, la pegás y siempre vas a ir hacia abajo, hacia los bordes. En este caso voy a ir hacia abajo, podría ir hacia el costado, ¿sí? Primero lo hago con mis dedos, ahí, suavemente. Sostengo, sigo colocando un Mod Podge, sigo pegando la lámina. Una vez que la tenga toda pegada, coloco mi folex por encima de la lámina y entonces, sí, con mis dedos, lo que hago es terminar de pegar y quitar, si te quedaron arruguitas, todas las arruguitas que hayas. Son hiper, hiper finas, se van a pegar y vas a ver que va a quedar como si la madera estuviera pintada. Una vez que está bien pegado y dejaste secar muy bien el pegamento, el Mod Podge, mirá, vas a protegerlas para poder pintar encima con un poquito de cera. Vos podés utilizar la cera que quieras. Yo, para seguir un poco con la idea de vegana y ecológica que tienen estas láminas, estoy utilizando cera de soja. Me pareció lo ideal para no colocar ningún elemento químico ni ningún elemento animal a estas láminas. Encerás todo y dejas también secar bien la cera. Mirá lo que voy a hacer. Un patrón, un patrón muy sencillo de una hierba, una flor que me encanta, que se llama solidago o se llama también espiga de oro, que ahora la vas a ver mucho en los costados de los bordes de las rutas. Quiero generar una especie de impresión botánica antigua, vintage, de esas que se encuentran en los libros botánicos antiguos. Entonces, cualquier, cualquier flor que te guste, que quieras recrear, bien sencilla, va a venir ideal para trabajar sobre este fondo. Vamos a pintar entonces. Para esto elegí un color verde bastante antiguo, bastante degradado, al que mezclé con un poquito de color manteca o crema, algún color que lo bajara un chiquitín. Y lo que haces con un pincel redondo es marcar este diseño. Si te gusta esta lámina, si te gusta esta lámina y esta combinación que hice, graficate de internet. Siempre vas a encontrar todo en internet. Vas a encontrar esta flor, esta hierba que se llama solidago. Búscala si te gusta y vas a poder encontrar de allí un diseño que se adapte a tu trabajo. Así voy a hacer todo el fondo de mis ramitas y el fondo de mis hojas. Pleno. Tengo todo un pleno hecho con un color verde claro. Vos podés elegir la paleta de verdes que te gusten. Y luego lo que voy a hacer es tomar un pincel angular y hacer una especie de sombreado para despegar una hoja de la otra. Esta técnica, donde cargamos la mitad del pincel angular con pintura y el resto solo con agua o con algún diluyente tipo extender, se llama flotar. Podés usar la técnica que quieras. Recordá no abusar del agua para que no tengas problemas. Si bien la lámina está sellada, no trabajes una técnica hiper acuarelada. Trabaja una técnica con poca materia líquida. Ahí vamos a ir separando las hojitas. ¿Ves? Las que están por debajo, las que se unen al tallito, son las que van a ir un poquito más oscuras. Simplemente vamos a entonar para separarlas. Y luego vamos a empezar a trabajar las florcitas. Mirá cómo trabajo las flores. ¿Ocre? Y las flores son como, mirá, tres pinceladitas, tres pinceladitas aquí, sobre esta ramita guía. Fíjate, hago tres pinceladitas en ocre. Estoy usando un pincel redondo, número dos, tres, ahí. Luego tomo en húmedo el color amarillo, amarillo, un amarillo cadmio, un amarillo bien vibrante. Y hago por encima de esas pinceladitas unos toquecitos en amarillo. Y también en húmedo voy a un amarillo más claro. En este caso es un limón suave. Podría ser el mismo amarillo de cadmio degradado con blanco. Y luego hago un poquito ahí. Así voy a ir logrando estas florcitas de solidago. Fíjate que son muy similares. ¿Ves? Nada más que las estoy pintando más vibrantes. Así voy a completar toda la ramita. Hicimos las florcitas. Vamos con algunos detalles más en las hojas. Usas un verde un poquito más oscuro que el que venías usando. Y con eso lo que haces es despegar aún más tus hojitas. Completás un poquito el tallo. No es la idea usar un verde súper brillante. Trato de usar un verde más vale apagado. Recordá que las hojas quedan mucho más bonitas si colocás el color oscuro en la punta y el color oscuro en el inicio. Hasta ahora no marcamos nervaduras. No nos vamos a complicar con nervaduras. No las vamos a marcar. Vamos a hacer que este diseño sea bastante simple. Deja tu pincel angular. Toma tu pincel liner. Y con la misma mezcla de verde. El verde de base y un verde un poco más oscuro. Yo estoy usando un verde antiguo y un verde seco mezclados. Vas a prolijar con un liner tus pequeñas ramitas donde se sostienen las flores. Esta ahí es donde le haces unas pequeñas hojitas. Apoyas el pincel, lo alargas, lo levantas un poquito y le generas unas hojitas. Estas hojitas las vas a generar en varios lados. Son como pequeñas hojitas que acompañan la ramita y que van a hacer que estas ramas tomen un mayor volumen. Esto es todo lo que vas a hacer en tu rama. Y básicamente con algún toquecito de luz ya la tendríamos terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! Para completar este styling, este rincón que voy a armar, utilicé láminas, las mismas láminas, pero otros diseños, otros artículos de las mismas láminas y las pegué sobre botellas que tenía de vidrio. Gracias por estar ahí y quédate disfrutando de muchas más ideas en Espojo Bivirtual.